No sé si a ti también te pasa lo que me ha pasado por muchos años, pero hay veces que cuando quiero aprender una habilidad nueva que me está llamando mucho la atención, me pongo de lleno a buscar información para aprenderla lo más rápido posible. Y hay veces que me cuesta mucho entender, pero hay otras en las cuales se me hace muy pero muy fácil. Y cada vez que algo se me hace muy fácil, pienso que es igual para el resto de las personas. Lo que hace que yo piense que al ser tan fácil no es un gran mérito que sepa hacerlo, por ende el valor que le pongo a esa habilidad es muy bajo. No sé si esto te ha ocurrido, pero en este video quiero que podamos darnos cuenta que sin importar que a ti se te haga muy fácil hacer algo o aprender, no implica que a otros se les haga igual de fácil. Y esto es sumamente importante que lo tengas en cuenta porque probablemente durante este tiempo se te haya dado muy rápido aprender a dibujar, pintar, animar, modelar en 3D, etc. Lo que sepas hacer. Y cuando alguien venga a pedir tus servicios, tú vas a desvalorizar tu trabajo porque piensas que es muy fácil de hacer o porque te toma muy poco tiempo realizarlo. Esto pasa mucho en el mundo creativo porque a veces pensamos que no debemos cobrar caro porque el dibujo o cualquier trabajo que hayamos hecho lo hemos conseguido tan solo en 5 minutos o realmente no te ha costado tanto hacerlo. Y no, esta es la peor manera de ver nuestro trabajo. Si bien es cierto que en un comienzo nos ha costado bastante aprender a dibujar, día a día te irá costando aún menos y de hecho irás dibujando, diseñando, pintando, etc. mucho más rápido. Y a eso es lo que apuntamos como artistas, pulir nuestras habilidades para que cada vez nos salga mucho mejor y más rápido. Pero no estamos contando con que para llegar a esa capacidad han pasado años, horas de estudio, millones de cursos o talleres que hemos pagado para aprender, millones de materiales que hemos tenido que comprar para conocer las distintas técnicas que sabemos manejar, etc. Todo esto cuenta. Es por eso que me da mucha pena ver que hay personas que venden comisiones o productos con unos dibujos hermosos pero sus precios son muy pero muy bajos. He visto unos dibujos tan lindos a 5 o 10 dólares para comisionar, lo cual en un comienzo no está mal, pero lo malo de esto es que el cliente te pagará por Paypal, plataforma que por cada transacción te pide un porcentaje, quedando al fin y al cabo tu trabajo en 3 a 8 dólares. Y si queremos sacar ese dinero de Paypal para llevarlo a una cuenta de banco de nuestro propio país, tienes que transformar esos dólares al peso de tu moneda local. Y ahí nuevamente pierdes un poco más de lo que has ganado. Al final te estás quedando con 2 o 6 dólares por tu trabajo. ¿Creen que esto es justo? Yo de verdad les digo aprecien y valoren esas horas de práctica que han tenido, aprecien el dinero que han invertido en sus materiales, aprecien el dinero que han invertido en cursos, el tiempo que han invertido investigando para ser mejores, aprecien el sacrificio y horas de trabajo que han dedicado. Hace un tiempo atrás fui a una feria de ilustración con una amiga y a su vez esta amiga invitó a otra chica a la cual yo no conocía. Esta chica que yo no conocía compró una chapita, la cual tenía una ilustración súper súper linda de un conejito, si mal no recuerdo. Y le dije, oh qué lindo, ¿cuánto te costó? Y me dice 2 dólares. Y yo quedé helada. Le dije, no te puedo creer, ¿dónde compraste esto? Y me dice, en uno de los puestos de la feria. Realmente estaba impactada del precio, ya que siento que el esfuerzo, la inversión y la habilidad que tenía esta chica para realizar algo tan bonito no estaba siendo cobrado bien. Pero lo que más me molestó de la conversación fue lo que esta chica me dijo después. Ella me dice, sí, lo compré porque estaba barato. Si hubiera estado más caro no lo compré ni de broma. Esto que me dijo me molestó no porque el producto según yo debería estarlo cobrando más caro, sino porque esta chica que me hizo el comentario también estudia diseño en una universidad. O sea, también en un futuro estará trabajando en un área creativa. O sea, es que me da tanta pena cuando voy a las ferias ilustrativas en mi país porque veo que los precios son tan bajos y la calidad de los diseños es realmente increíble. Muchas de estas personas que venden sus productos en estas ferias han ido a la universidad para aprender a dibujar. Ya sea a estudiar ilustración, diseño gráfico, animación, etc. Pero han pagado grandes sumas de dinero en la universidad para llegar a vender todas sus habilidades en 2 dólares. Yo realmente siento que en Latinoamérica estamos muy equivocados. Y digo Latinoamérica porque esto no ocurre en Estados Unidos ni en Europa, donde se valora mucho más a los artistas y a sus trabajos. Y todo parte con nosotros mismos como artistas. Estamos acostumbrados en Latinoamérica a competir con el de al lado bajando nuestros precios en vez de subirlos a medida vamos siendo mejores artistas. Yo realmente siento que a medida vas adquiriendo más conocimientos, más habilidades, más rapidez, mejor acabado, etc. Deberíamos ir subiendo nuestros precios. Hay artistas que incluso suben sus precios si es que han ganado más seguidores en el último año. Porque está más que claro que si tienes mil seguidores no deberías cobrar lo mismo que si tuvieras un millón de seguidores. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Es muy tonto lo que estoy diciendo o no? No sé qué opinas tú, pero me encantaría saber cuál es tu postura en cuanto a este tema. Porque conozco artistas increíbles como es el caso de Victoria Rivero. Que si sigues mi canal de hace un tiempo atrás sabrás que ella ha sido mi gran inspiración para haber querido empezar a dibujar. Ella es una artista chilena que realmente me da igual que Estados Unidos se la haya llevado para decir que ella es artista de Estados Unidos. Porque dibuja increíble, no importa que se la hayan llevado, yo voy a seguir diciendo que su arte es chileno. Porque es hermoso. Bueno, ella me comentaba que en Estados Unidos ella vende sus posters casi en 20 dólares. Posters que aquí en Chile no le queda más que otra que venderlos en 5 o en 10 dólares cada vez que viene de visita. Porque de otra manera no vendería nada. He conocido chicas que en ferias de ilustración de Chile venden camisetas con sus ilustraciones en 10 dólares. Pero cuando han ido de viaje a Estados Unidos para ir a estas grandes ferias logran vender sus camisetas en 30 dólares o incluso más y se les terminan en 30 minutos. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Yo realmente pienso que tenemos miedo a subir nuestros precios, que nos da miedo a vender al precio que deberían ser nuestros productos y nos digan que está muy caro. Pero yo te pregunto, ¿realmente estaría muy caro si vendiéramos las camisetas en 30 dólares? Tomando en cuenta que un año de universidad puede costar unos 4.500 dólares y sin contar que para salir de una carrera son por lo menos 4 años. Y claramente estamos dejando de lado en esta ecuación las horas invertidas que tienen estos artistas luego de salir de la universidad para seguir puliendo sus habilidades. No sé tú, pero yo creo que como artistas en Latinoamérica no nos valoramos mucho. Es más, el otro día me encontré con un video que hablaba de por qué el manga latino no funciona. Qué terrible, es que con ese título tenía que entrar sí o sí a ver el video. Y cuando lo vi, le encontré toda la razón. Pasa que como latinos e incluso artistas latinos valoramos mucho más el contenido extranjero y en el mundo del manga claramente valoramos mucho más el contenido asiático, ya sea de Japón, Corea o China. Al punto que nosotros como artistas latinos ni siquiera nos dedicamos a consumir historias, historietas, mangas, webtoons de este lado del cerco. Entonces yo me pregunto, ¿cómo vamos a sobresalir algún día en esta industria si ni siquiera nosotros como artistas latinos nos apoyamos entre nosotros? Por otro lado, el hecho de que estemos tan enamorados de las historias asiáticas hace que los artistas latinos tratemos de emular las historias asiáticas. Algo que está súper errado ya que el manga se caracteriza por contar historias que están sumergidas en la cultura que ellos viven día a día. Cultura que los latinos en general no comprenden al 100% y tratan de emular las historias con una cultura que no conocen. Es por eso que este chico en el video contaba que era difícil que las historias latinas pudieran tener mucho éxito. Porque en vez de centrarse en la cultura en la que viven y tratar de mostrar cómo es que se vive en este lado del cerco, nos dedicamos a hacer historias sumergidas en culturas que no conocemos muy bien. Sin dejar de lado que ni siquiera como artistas latinos nos apoyamos consumiendo nuestros propios productos. Es un poco triste pero real. Así que te invito de ahora en adelante que puedas consumir más productos latinos, que sigas a más artistas en Instagram que estén de este lado del mundo, apoyar a los artistas latinos porque esa es la manera en que todos podamos salir adelante y vivir de esta linda pasión que tenemos. Un enorme Moaxis de todo Mimi para todo Tutu y nos vemos en este otro video. Gracias. 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 Gracias.